para cuando tú quieres para fantástico ahora mismo te voy a pedir coge esta carta que has elegido y enseñas a todo el mundo muy bien a continuación voy a sacar desde mi bolsillo una tarjeta quiero que la coges y quiero que la observes no tiene ningún marco ninguna señal ahora quiero que la dobles como así en tres partes una parte y tres partes y ahora quiero que la alisas como así muy bien ahora ponemos sobre el plato y vamos a observar si sale vuestra carta muy bien gracias a vuestra concentración hemos podido descubrir la carta que habéis elegido recortaré papel del color al tamaño de la carta ahora mismo cogeré el lápiz de cera y empezar a dibujar el diseño de la carta en este caso particular haz de corazones en el centro corazón que no se apreciará y a los lados haz y corazones debajo una vez realizado el dibujo doblaré la carta como así y lo pondré en el plato lleno de lejía mediante fuerza capilar la carta se abrirá y elegía absorberá todo el color dejando sólo el dibujo fire five Gracias por ver el video.